Elisaúl Contreras Aristi se entregó a los miembros de la institución del orden en Cabarete, Puerto Plata. Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien además dijo que siguen tras la pista de una segunda persona, Jexy Asdrúbal Carderón, a quien insta a entregarse. En la mañana de hoy se entregó de manera voluntaria a través de familiares en la comunidad de Cabarete, Puerto Plata, Elisaúl Contreras Aristi, de 30 años de edad. En otro orden, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que hay algunos detenidos con relación al asalto de una sucursal del Banco de Reservas en Santiago, ocurrido el pasado viernes. Sí se puede decir que hay detenidos, pero el informe detallado ustedes lo tendrán en su debido momento, pero más temprano que tarde. Santos habló tras finalizar la reunión de seguridad ciudadana que se realiza cada lunes, donde indicó que la criminalidad ha disminuido en el país en un 10% por cada 100 mil habitantes. Hay ya 16 provincias y dos municipios que están por debajo de 10. Ante la ausencia del presidente Luis Abinader, la reunión estuvo encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien se retiró tras finalizar. Para Telenoticias, Eliana Cuevas.